Ghost es un personaje bastante conocido en la saga de Call of Duty Porque lo ha matado y revivido como 4000 veces Sale casi en todos los Call of Duty Modern Warfare Y bueno, pues es bastante conocido en la saga En el día de hoy, 16 de julio, Call of Duty Mobile ha incluido una nueva ruleta legendaria En el cual tenemos un Ghost legendario y la nueva escopeta o secundaria Shorty Y sin duda es una ruleta fantástica, muy guapa, pero cara Y sé que muchos de vosotros no podéis conseguirla porque bueno, está cara Así que Kokencho, mi querido Kokencho, me ha dicho Brother, vamos a hacer una cosita En el día de hoy, como no he celebrado ni los 100.000 suscriptores, ni los 10.000, ni los 50.000, ni ninguno Tenemos las cifras de 128.000 suscriptores Y hoy os voy a regalar lo que sería una ruleta completamente gratis del Ghost legendario En el vídeo de hoy vamos a abrir la ruleta, vamos a jugar con las armas que tienen Y lo que sería el Ghost también legendario, que está guapísimo Y sobre todo lo más importante, te voy a contar los requisitos para conseguir esta ruleta de forma gratuita No sin antes decir que no hubiera sido posible sin Kokencho Que si no quieres participar o si sabes que no tienes mucha suerte Puedes comprar la ruleta a mitad de precio en el link en la descripción Así que brother, te espero Sin más dilación, vamos a abrir esa ruleta y empezamos con el vídeo No, chicas, los bienvenidos a un nuevo vídeo Y vamos a empezar hablando de los requisitos que necesita lo que sería para participar en este sorteo Es muy fácil, es sencillo, no va a llevar muchísimo tiempo En primer lugar, lo más sencillo, suscribirte a mi canal y también darle me gusta a este vídeo en concreto Esto es opcional, vale, pero bueno, también te puedes pasar por el grupo de Discord Más que nada para estar informado sobre el sorteo y sobre todo lo nuevo que salga La beta y todo de Call of Duty Mobile Y para conocer y hablar con más jugadores de Call of Duty Mobile, que son los suscriptores También me debes de seguir en Instagram y TikTok Bueno, es lo que sería opcional seguirme en TikTok Pero recomiendo porque hay también muchas noticias, muchas clases y muchas cositas resumidas Comenta o participo en este vídeo solo una vez, vale Porque comenten muchas más veces no sirve nada Porque puedo poner en el filtro que elimine los comentarios repetidos, vale Así que una vez, no te voy a hacer perder el tiempo, solo una También, chicas, dos, como requisito extra que te va a dar más probabilidad de ganar Porque lo voy a contar, va a ser comprar en lo que sea tienda de Coke & Shop cualquier paquete Desde el más barato hasta el más caro, da igual el paquete No aumenta la probabilidad eso Y bueno, si tienes ya la ruleta, compra y te toca el sorteo No pasa nada porque se te recargan los code points y punto Y otro requisito extra que también tendré en cuenta es si te unes como miembro del canal Da igual el rango si eres veterano o maestro o leyenda Pero si te unes, vale, también vas a tener más probabilidad Porque yo puedo ver toda la gente que se ha unido y coquen Me va a dar toda la gente que también ha comprado Lo meteré todo en un sorteo y suerte Ahora vamos a abrir la ruleta Bueno, 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 bueno Ya estamos aquí con el Maverick este Y vamos a darle lo que sería el... Maverick, es Thomas Merrick, ¿qué coño estoy diciendo? Sorteo inipotente, madre mía Se vienen cositas, papá El perrito, guau, 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 guau Está guapísimo, tío, está guapísimo Pues aquí tenemos a Ghost, ¿vale? La primera tira 30 ya Bueno, tío, un helicóptero, tú Helicóptero, abdonera Esto no sé qué Y una caja Bueno, tío, no está mal la caja, está guapa, ¿eh? Está guapa, joder Vale, pues venga, vamos a lo que sería a... A empezar a tirarle Vamos a empezar a tirarle ya, ¿vale? Vale, tiramos la primera A ver qué nos toca, a ver qué nos toca Vale, nos ha tocado la mochilita de Ghost Que no está nada mal Me gusta A like it, la compro Vale, tarjeta de visita legendaria Que nunca me la pongo Pero me sirve, además está animada Está muy chula 120 cutpoint Tercera tirada Nos tocará el Ghost o la legendaria No sabemos Vale, vale Nos ha tocado lo que sería el amuleto El amuleto no está nada mal, ¿eh? O sea, está guapo Vamos a darle ahí otra tiradita A ver qué sale por aquí Vale, ha tocado lo que sería la navaja Comeback Que no está nada mal Está muy guapa esa navaja Vale, ya vamos Ya va a empezar los mil de esto ¡Oh! Ya me ha tocado la shorty ¡Uh! Ya me ha tocado la shorty Anda, al quinto tiro Algo así Madre mía Nah, qué guapa, tío Qué guapa está Ahora la vamos a probar Le voy a hacer clase y todo Pero la clase la traeré mañana Lo más seguro Ha sido en el quinto tiro, ¿no? O sea, uno, dos, tres, cuatro Y en el quinto tiro Me ha tocado ya la legendaria ¡Oh, cuidadito! Es más fácil que os toque La legendaria, ¿no? Porque, más que nada Porque hay dos legendarias, ¿vale? Vale, nos ha tocado el paracaida de Ghost Que no está nada mal Pero, bueno, el paracaida La verdad es que me la sudo un poco No está animado tampoco Así que, bueno Quedan pocas tiraditas Vale, me ha tocado Están cuatro Bengals A ver cómo se ve A ver, a ver, a ver Joder, no la ha podido ver El bailecito da un espectáculo A ver cómo es No me sale, ahora sí ¡Ojo! ¡Uh! Aquí, escopetilla de mano Vale, 3.900 cost points Este tiro ya, tío Madre mía A ver si me toca el Ghost No, el Ghost va a ser el último Un tanque Un tanque de Ghost No quiero el tanque de Ghost Quiero ya mi Ghost 5.500 cost points Banda Y ahí vamos Lo tiramos Y nos dan El puto Ghost Legendario Que evidentemente Es mucho más difícil Sacarlo que la lejopeta Pero aquí lo tenemos ya ¡Sí, señor! Ghost retributo Así que ahora vamos a hacer Lo que sería Un gameplay Con todo lo que nos dan ¿Vale? Que también Sorteo, sorteo, completado Felicidades a ti Que estás llevado 15.000 cost points Pero lo que sería Vamos a probar el perro Vamos a probarlo todo En un momentito Bueno, Chicardo Pues estamos en el mapa de anillo ¡Hostia! Vaya transición guapa Es que no lo había jugado ¡Guau! ¿Qué está mi 4? ¡Qué guapa se ve, brother! ¡Qué guapa se ve! ¿Vamos a hacer un bailecito? No, tío El Ghost ¡Qué guapo se ve! Y esta mi 4 Esta mira está fantástica, tío Pero es que aquí tengo La secundaria legendaria ¡No! La shorty, tío ¡Cómo se ve! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vamos a jugar en el mapa de anillo, tío Que no he probado este modo Y me resulta curioso Y vamos a probar un poco la anillo También tengo aquí en el brazo Lo que sería el marcador de la... ¡Uf! Tiene pinta de que esto va a reventar muchísimo, eh Tío, quiero probar también esta mi 4 Vale, la shorty está guapa Pero quiero probar esta mi 4 Porque la mira creo que me encanta, eh ¡Tú! No, esta mira es la polla, tío Es que es otro arma Es que es otro arma ¡Mira cómo mata eso, papu! Es que es otro arma ¡Qué guapo está el mapa de anillo! Grandecito, en verdad No me lo esperaba tan grande Vale He creado una clase así rapidita Pero creo que me gusta O sea, no me... No, tío Esta mira De la mi 4 me encanta Es una mi 4 súper guapa, tío Vale De la cadera sí es verdad que Hombre, necesita... De la cadera necesita precisión Pero está bien O sea, creo que para ser una secundaria Y te mata de una bala De muy cerca de dos balas Si es verdad que creo que La versión china es mucho más fuerte, eh Eso sí, también lo digo Vale, de dos balas mata Perfectamente Vale, vale, vale O sea, y dispara rápido La cadencia es buena O sea, que top Evidentemente si matara de una bala Sería una puta locura O sea, y yo ¿Qué está pasando con las banderas, tío? De verdad ¿Qué está pasando con las banderas? Tío, es que la mira Para mí es perfecta La mira es guapísima, tío Es súper cómoda ¡Guau! Madre mía El efecto, el efecto de muerte No me había ni fijado, ¿sabes? Ay, mierda Vale, ¿dónde ibas, güey? Vale, no sé si he matado la torreta Creo que sí Vale, este lo he matado también Por aquí uno Perfecto Por aquí otro Evidentemente yo sé que Hay bastante gente que es bot Evidentemente no me creo bueno ni nada No he dicho eso tampoco Mira, me cambio a secundaria ¡Uh, papá! Como esté un poquito tocando el enemigo Te lo revienta, ¿eh? Mañana de todas maneras traeré Lo más seguro clase De este arma Pero esto Este mapa Es una locura Este modo, ¿eh? Dios, también cuatro matamás ¿O qué coño les pasa? Es que yo no sé si es por la mira tan cómoda No sé por qué La verdad Vamos a probar ahora Ahí desde la cadera A ver cómo es desde la cadera Esta clase Porque me gusta probarlo todo La mira La clase de la mira Es muy bonita O sea, es muy cómoda de usar Ah, pues esta zona no he estado Tío, esta M4 No sé qué le he hecho Pero revienta muchísimo, ¿eh? Bueno, esto revienta bastante De la cadera sí Tiene bastante dispersión O sea, la partida dura tela, ¿no? Son 300 puntos O sea, aquí hay bastante mapa también, ¿eh? De mapa grande, ¿eh? No La puta torreta, tío Vale, ahí de cerca Como veis, siempre mata de una Entonces Para ser una secundaria Está muy bien Recordad que no es una principal, ¿eh? No es una escopeta principal Fijaros que A distancia, pues, no es muy buena Evidentemente Tampoco O sea, lo pone hasta la descripción No es un arma pensada Para que mate a distancia Es de corto alcance Entonces A mí A mí me está gustando de momento Esperamos que la M4 esta No la supera a nadie, ¿eh? Fíjate que es una épica, ¿eh? Que no es legendaria Pero vamos Ay, tío Vamos a tirar el perro Que el perro no sé por qué No se me ha puesto el de Ghost No sé si habrá un botón Ha desaparecido el perro Ha desaparecido mi perro, tío Está mega bugueado el perro ¿Me oíste? Bueno, habrá que tomar la bandera de D Digo yo No estaría bien, la verdad No, pero está matando el perro Ostras, qué guapa está la parte de D, ¿no? Está muy chula ¿Cómo así encerradilla? Bueno, ahora el helicóptero, tío Vale, como veis que de cerca revienta, ¿eh? Bueno, ha vencido hoy una Porque Bueno, desde la cadera no va mal realmente tampoco Pero tampoco es una locura O sea, no nos esperemos Bueno, sí, 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 sí Qué rica, papi Soy yo, tío Esta M4 revienta demasiado No sé que había, la verdad Pero bueno Messi Messi Estoy rayando mucho por el mapa ¿No ves? Así sí Es algo puntual Madre mía, tú Sí, sí, sí Sí revienta Sí revienta Pues ya acabamos la partida Eh, 47 Baja Mecho Porque me sale en el marcador Y tenemos a nuestro go Y nuestra short Impresionante Me ha gustado muchísimo todo Así que ya sabéis Mucha suerte para el sorteo Y bueno Os dejo con esta Muertecita final Que vaya lo que me saco, ¿eh? Cuidado Cuidado con Bron Peluquitas Impresionante Impresionante